¡Suscríbete al canal! 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 Mata ni enero ni foca toke lavo Que ni ave e kukofa ni te aupu Unimofa o tu ali kukabu Oya wete vale lau remanatu Lile moelo se holoto vale Na gisani pe tu kukoe kutele E ikai na lo da ahile pengalo fefe Oya wete u si iru yute Tu tu ru ru Tu tu ru ru E uya wete u se iru yute A keleba ek ofapé amor banatu I o zinona da ahine foy kukubalu Oya wete u si iru yute A keleba ek ofapé amor banatu Lile moelo se holoto vale Na gisani pe tu kukoe kutele E ikai na lo da ahile pengalo Música 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 Música